Cambiamos de información, hoy 26 de abril es la ceremonia oficial de inauguración de la réplica de la Capilla Sixtina en el Zócalo de la Ciudad de México, aunque puede visitarse ya desde la semana pasada. Se prevé que estén representantes de la Anunciatura Apostólica y también del Vaticano. También fue invitado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Justamente esta semana se celebra el 30 aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede.